¿Cómo están? Hoy en nuestra clase de ciencias vamos a ver las normas de higiene y el aseo personal. Antes de empezar, quiero que vean este corto video, que sé que les va a encantar. Antes de empezar, quiero que vean este corto video, que sé que les va a encantar. Antes de empezar, quiero que vean este corto video, que sé que les va a encantar. El baño diario es un hábito muy importante que debemos tener para evitar enfermedades. Y dime, ¿tú te bañas todos los días? Ahora les daré unos pequeños tics para una adecuada higiene personal. Recuerda lavar muy bien tus manos antes de comer y después de ir al baño. Y cepilla tus dientes tres veces al día. Corta tus uñas de las manos y los pies y cambia tu ropa diariamente. Ahora les mostraré algunos elementos de aseo personal. Jabón, cepillo dental, champú, crema dental. Manos a la obra. En un octavo de cartulina, vas a recortar y a pegar los elementos de aseo que utilizas para tu higiene personal. Espero hayan aprendido mucho. Adiós. Nos vemos en otra ocasión.